Ete estoy, te estoy diciendo que no eres blason mundasa rápido, que las explotan Ete, es que me gracias Oh, tengo Fijo, fijo Fijo No, hijo de cops, pero las explotan demasiado el mundo Hey, loco, ¿qué pasa, valen... Jauro, qué difícil, para pusiste Esto se va a poner feo ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Viste, tú te estoy diciendo que no eres lesa, muchachas! ¡Rápido que vas! ¡Este! ¡Este no la infle demasiado! ¡Este no es la infle otra vez! ¡Yme está pegando! ¡Estoy pegando las jajas! ¡Este no está pegando las jajas! ¡Este no el flote! ¡Véjame ahí! ¡No huiste, tú! ¡Cuidó! ¡No huiste tú! ¡Pero las explotas demasiado mundanas! ¡Vente! ¡La bomba está mala! ¡Ven a coger las otras! ¡Ay! ¡Ay! a ver si las tripetas ya están ponme cuidado están saliendo igual a ti las tañas viste te da cuenta vamos a ver para ir con lo que es está demasiado déjala así como la dejo yo mira mira como la dejo yo mira mira se quema la tripeta ah, pero tú también vamos a andar ahorita me quiere poquito a mí que es lo que es esta es lo que es malo esta es la más inflada no si la gente se explota no es para que se explote porque mira sigamos vamos a seguir hasta que llega la gente y 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